Por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quienes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo popular. Porque nosotros, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a esta señora, por llamarle algo. Es un auténtico escándalo sin precedentes que una ministra del gobierno de España haga apología de los pedrastras. ¿Cómo que un niño tiene derecho a tener relaciones con un adulto? ¿Usted no sabe que eso está penado en el Código Penal? ¿Que un adulto no puede tener relaciones con un niño, aunque el niño quiera? Señora Montero, alias Conejito de Duracel. Es que ya está bien, por favor. Es que esta señora no tiene que dar explicaciones ante el Congreso de Diputados. No tiene que dimitir. Tendrá que dar explicaciones, primero ante la historia y ante un tribunal, por hacer apología de los pedrastras. Por hacer aponer a los niños en las manos de los pedrastras. Esta es la ministra de Igualdad. Esto es el gobierno de Pedro Sánchez. Es un escándalo más sin precedentes. Yo no sé si lo ha dicho Adrede o si directamente se ha equivocado. Como en ese cerebro solo hay dos neuronas y cuando se chocan tiene ideas de estas como estas. Pues amigos, pasa lo que pasa. En definitiva, estamos viendo una vez más cómo el gobierno de España se pone al lado de los malos. Hace leyes para forzar a los malos y para perjudicar, sobre todo, a la sociedad. Y para perjudicar a los niños que están desprotegidos ante este gobierno ruin, amigos, que hace políticas, políticas para adoctrinarlos y políticas que ponen en peligro su salud física y también su salud psicológica. En definitiva, amigos, hoy no solo hablaremos de esto, sino de muchísimas más cosas. ¿Qué está pasando en la guerra de Ucrania? Atención que Putin ha tenido que mandar a 300.000 nuevos reservistas para que vayan al frente. Las cosas se les complican, pero atención que también ha amenazado que si van a ser derrotados pueden utilizar armas tácticas nucleares. Y esto puede hacer que la guerra empiece a tener una deriva muy delicada. El occidente está muy contento, Ucrania está muy contento, está dando una auténtica lección de resistencia ante el gigante ruso, pero lo cierto es que esto se nos puede ir a las manos. Vamos a hablar también, cómo no, de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Esa señora que tiene una cátedra sin tener carrera, esa señora que es capaz de asesorarle a usted para hacer un negocio en Marruecos o hacer un negocio en el campo, cómo usted tiene que coger y administrar una finca o una granja. Si quiere cultivar trigo, ahí está la Begoña Gómez. Si quiere poner una granja de cerdos, ahí está la Begoña Gómez. Eso sí, siempre subvencionada por el gobierno de España y siempre, amigos, aprovechándose de la posesión de su maldito. Lo veremos hoy aquí. Y cómo no, hablaremos de la guerra abierta, de la guerra civil que Macarena Aolona tiene con vos y con Santiago Pascal. Atención, que la lincantina ha dicho, hasta aquí hemos llegado y según fuentes de Distrito Televisión, el día 15 de octubre pretende anunciar la creación de un nuevo partido. ¿Es buenas noticias? Creo que no, no son buenas noticias. No creo que la derecha se tenga que dividir ante la situación que vivimos. Pero hoy vamos a explicar por qué Macarena Aolona, amigos, va a crear un nuevo partido. Y ya, lo dijimos aquí en exclusiva, el día 31 de julio, que Macarena Aolona no se había ido por las excusas que había dado. Que había algo más detrás y ahora está saliendo. Como siempre, nosotros dimos la primera noticia. Y cómo no, vamos a hablarles a todos ustedes una vez más de cómo está la economía y ese atraco fiscal que el gobierno de Sánchez quiere hacernos a todos los españoles. Y para ello, como siempre, vamos a tener a los mejores. Porque, amigos, empieza, empieza la rebelión contra el gobierno de Mal. Y con nosotros va a estar el gran Roberto Centeno. También en el programa de hoy estará Javier Villacorta. Y una semana más, aquí en el plató del Mundo al Rojo, estará José Antonio Vera, que junto a Rubén Tamboleo y la dama de Nueva York, nuestra querida Maybor Petit, pues nos van a contar todas las novedades que están pasando en el mundo. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en Madrid y en Valencia, en las redes sociales, en YouTube, en Distrito TV. Ahí nos pueden ver todos ustedes. De aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen, nuestra guerrera, y a los guerreros de YouTube que nos ven también. Pueden vernos en nuestro canal de Patreon, www.patreon.com.br. Nos pueden mandar sus mensajes por WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y si quieren información de la cadena, pues también pueden mandar, quiero información, al mismo teléfono, al 669-728-673. Recordarles que ya no tienen excusa para no ver Distrito TV. Si usted tiene un teléfono inteligente, se van a la tienda y se bajan la aplicación. Ponen Distrito TV y se baja la aplicación. Si usted tiene un teléfono inteligente, un Sony, LG, Google Play, etcétera, etcétera, pues pueden hacer exactamente lo mismo. Se van a la tienda y se baja la aplicación. Si ustedes no tienen un teléfono inteligente, pues tendrán que ir a la tienda tecnológica y comprar un 5TV Steve, tanto de Xiaomi como de Google Chromecast, Amazon o otros que haya, que sean compatibles. Y ahí hacen exactamente lo mismo. Y para todos los mismos amigos de Estados Unidos, pues nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar con lo que pasa. Atención a esta noticia. Es una auténtica bomba informativa. Lesmes planea dimitir el 5 de octubre tras entregar el Constitución a la Sánchez. Atención que si esto que ha sacado el debate se produce, va a ser un auténtico terremoto informativo para toda España. Si Lesmes consuma su traición y deja en manos de Sánchez el Consejo General del Poder Judicial y sobre todo el Tribunal Supremo, atención, que las leyes ideológicas de Sánchez se van a multiplicar. Esas leyes destructivas como las que hace Irene Montero, esas leyes ideológicas que quieren asaltar a los niños y adoctrinarlos y ponerlos en peligro con los pedorastas, pues todas esas leyes llegarán a la tribunal constitucional. Y gracias a la traición de Lesmes, ¿qué es lo que va a pasar? Que Sánchez tendrá mayoría y tendrán cabida en nuestra legislación. Sánchez va a dar un auténtico golpe de mano, un golpe magistral para tener el dominio absoluto o casi absoluto del Poder Judicial. Es cierto que el Consejo General del Poder Judicial se reveló ante esa infame ley ad hoc que le obligaba a nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional mientras que habían hecho una ley anterior que le decía que no podía nombrar a ningún miembro de ningún tribunal. Esa rebelión, amigos, tiene los días contados porque Lesmes se va a hincar la rodilla y se va a poner a disposición de Sánchez con esa dimisión. Provocando que el Consejo General del Poder Judicial nombre a sus dos miembros y el gobierno nombre a sus dos miembros y esto signifique el fin de una cierta independencia en el Tribunal Constitucional porque ya saben ustedes cómo se eligen estas cosas, entre partidos. Atención a esta situación. Sánchez da un paso más para crear una Venezuela en España, un Estado bolivariano en España con todas las consecuencias. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que hace la oposición? Pues a tortazo limpio. ¿Se acuerdan ustedes del cuadro de Goya? Sí, dos tipos con un pedazo de palo dándose uno al otro. Pues eso es lo que está haciendo Macarena Luna con vos. Lo cierto es que los egos son muy malos en política. Yo he sido el primero que he criticado a vos. He sido el primero que he dicho que Macarena Olona tenía que volver a vos, que había que abrir el partido, que el partido tenía que crear estructura. He sido el primero y lo he criticado con dureza a sus líderes, sobre todo a su secretario general, al señor Ortega Smith. Pero creo que si Macarena Olona se ha dejado llevar por los cantos de Sirena para crear un nuevo partido, estamos en una situación muy complicada. ¿Y por qué creo que estamos en una situación muy complicada? Porque más partidos a la derecha lo único que hace es dividirnos y beneficiar al sátrapa de la Moncloa. Señora Olona, es usted una gran política. Es usted una gran política. Pero, lógicamente, no se deje llevar por los cantos de Sirena. Ya sabemos que el día 15 de octubre va a intentar crear un nuevo partido. ¿Y ese partido qué es lo que va a hacer? ¿Dividir todavía más a la derecha? Reflexionen, reflexionen. Estamos en una situación muy grave. Sánchez de momento sigue gobernando. Sánchez de momento controla los medios de comunicación, el Parlamento y ahora los jueces. Y mientras tanto, hay una guerra caínita que no beneficia a nadie y solo beneficia al sátrapa de la Moncloa. Y mientras tanto, Vox ha presentado una proposición en el Congreso de Diputados para aplicar el 155. Y que en Cataluña, atención, que en Cataluña se asegure la enseñanza del español. Yo creo que ya es la única solución que queda ante la tomadura de pelo de estos tipos que están en el golpe de Estado constante. Pero en esa presentación de esa iniciativa, solo un miembro del Partido Popular, la señora Cayetana Álva de Toledo, a votar a favor. El Partido Popular ni está ni se le espera. Ante esa situación, uno empieza a ver cosas. Lo que pasó en el 2017 fue una patochada. O sea, el gobierno de España le dan un golpe de Estado y después de dar un golpe de Estado y pararlo, lo que hace es convocar elecciones. Es la primera vez en la historia. ¿Ustedes imaginan que a los nazis se les hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial y los aliados hubieran convocado elecciones? Pues, inmediatamente después hubieran ganado los nazis. Eso por seguro. Primero se limpió de nazis Alemania y luego se convoca elecciones. Esto tenemos que hacer lo mismo en Cataluña. Primero hay que limpiar de nazis Cataluña. Quitar a toda esta chusma, toda esta chusma afuera. Y luego convocar elecciones. Por lo tanto, si la derecha, el Partido Popular y vos, que van a llegar al poder, quieren solucionar el problema de la enseñanza en español en Cataluña, van a tener que aplicar el artículo 155 sí o sí, porque esta gente se pasa la ley por el arco del triunfo. Pero ya vemos que estas iniciativas caen en sacos rotos, porque hay algunos que quieren repetir errores del pasado. Y, lo patético, lo más patético, ver al país intentar vender el documental de Pedro Sánchez. Ese documental que nos ha costado 20 millones de euros. Sí, porque Sánchez lo vale, oye. Haciendo el ridículo por donde va. ¿Se acuerdan cuánto perseguía a Biden que parecía un gorrilla? Cuando luego le ponen la bandera de España al revés, en Marruecos, en la cumbre de la OTAN. Tantas y tantas que ha hecho Sánchez. Yo creo que se podría hacer, en vez de un documental de Pedro Sánchez, el show de Benny Hill con las patrochadas de Sánchez. Y, por lo menos, ese documental nos haría gracia. ¿Se imaginan un documental diciendo todas las mentiras de Sánchez? Todas las veces que ha dicho una cosa y luego la contraria. Como que no iba a pactar con Podemos y luego pactó. Como que no iba a pactar con la ETA y los tiene de socios preferenciales en el gobierno. Si no me imaginan, pues hombre. Y aquel dinero público que es de todos, señora Calvo, el dinero público que es de todos, pues sirva para hacer reírnos a todos. Porque tendremos que reírnos por no llorar por tener un gobierno como este. Y, amigos, atención que la situación en Ucrania y en Rusia empieza a parecerse mucho a la Primera Guerra Mundial. Putin no ha podido, hasta ahora, acabar con Ucrania. Ha tenido que pedir que entren en acción 300.000 reservistas. Y, además, ha dicho lo siguiente. Que si la OTAN y Occidente siguen apoyando de forma tan clara a Ucrania en esta guerra, pues que verdaderamente puede utilizar armas nucleares tácticas. Y esto puede ser el detonador de una guerra a gran escala. El principio de una auténtica guerra mundial. ¿Hasta dónde va a llegar la apuesta de la OTAN y de la Unión Europea? ¿Y hasta dónde va a llegar el ordenador de Putin? ¿Podrá Putin aguantar la presión de Occidente? ¿Podrá Putin parar la ofensiva de Ucrania sin tener que utilizar armas tácticas nucleares? ¿China qué va a hacer? ¿Va a dejar que su aliado Putin caiga derrotado ante Occidente? Ojo, todas esas cosas. Luego, posteriormente, lo veremos. Pero son cosas importantes que todos ustedes tienen que saber. Porque la verdad, lo que nos está pasando en estos instantes, amigos, en el mundo, es de Aurora a Boreal. Vemos como Sánchez dice que el Partido Popular y la derecha beneficia a los poderosos y luego se reúne con Bill Gates y Bill Indalais y le da no sé cuántos millones de euros, millones de euros para favorecer todavía más a los poderosos. Lo cierto, Sánchez, tú eres presidente del gobierno porque uno de los hombres más poderosos del mundo, que es el señor Soros, te ha puesto ahí. Y que irían un pánfilo, un títere, para hacer lo que está haciendo en España. Destruir España, destruir sus tradiciones y crear un país, al fin, algo laboralismo. En definitiva, amigos, que no les engañen los políticos casposos. Porque la verdadera libertad, ¿de quién consiste? En estar bien informados. Amigos, y vamos a continuar, vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que hablar hoy. Y antes de empezar con esas noticias, vamos a conectar con don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues absolutamente asombrado con lo que le he oído a usted comentar del ESMES, de este traidor, que no es un golpe de mano, eso sería un golpe de Estado, porque lo que haría Sánchez con el Constitucional y con Indra es que ganaría las próximas elecciones. Porque no se votaría con papeletas, sino que se votaría digitalmente. Entonces, esto es un golpe de Estado. Si el señor Feijóo se traga esto pensando que las encuestas le dan a él, más a Vox, la victoria, pues verdaderamente está muy equivocado. Está muy equivocado. Don Roberto, quería hablarle porque, bueno, doña Rogelia, la ministra del Trabajo, pues ha estado hablando de la cesta de la compra, de que hay que poner un impuesto a las distribuidas de alimentos, pero quería leerle la siguiente noticia. Dice que el gobierno acribilla a la distribución con 30 costes y normas extras en un año que encarece los alimentos. Don Roberto, es verdad que aunque los precios de los productos han crecido, pero también han crecido esos precios de los productos gracias a los impuestos que Sánchez y su pandilla, entre la que está la ministra de Trabajo, que tanto habla de esa cesta de la compra de 30 euros, pues han hecho todavía más difícil la vida del ciudadano, ¿no? Bueno, vamos a ver. La ministra de Trabajo, como de la mayor parte de las ministras, es una auténtica analfabeta. Lo grave del asunto es que esta chusma socialcomunista que nos gobierna, que es la hez de la hez de la izquierda, gracias al apoyo de los terroristas de ETA y de la organización criminal que dio el golpe de Estado, algo que no sucede en ningún lugar del planeta, está llevando a España a la ruina más absoluta. En el tema concreto de la distribución, al final del día, esto es el chocolate del loro, porque la distribución apenas tiene márgenes, aunque esta imbécil no lo sepa, y esto se traslada directamente a los consumidores. Tan es así, tan es así, que la última cifra que dio el INE, que es mentira, como todas las cifras que da el INE, está sesgada a favor del Gobierno, donde daban una inflacción del 10,5%, la inflacción de los productos alimenticios era del 13,8%. Es decir, que efectivamente están subiendo los impuestos de una manera verdaderamente colosal. Pero miren ustedes, porque se hagan una idea de la realidad. Tú lo has mencionado antes. Primero, tengo que decirles que, según afirma la OCDE, España es el país donde la familia media tiene que hacer el mayor esfuerzo fiscal. Según la Agencia Tributaria, al mes de julio, a finales de julio, nos habían incrementado esta chusma de canallas socialcomunista, nos han incrementado los impuestos, debido a la inflación, ya que no lo han ajustado por la inflación, ni el IRPF, ni el IVA, ni nada, 26.000 millones de euros, don Jesús. 26.000 millones de euros. No 22.000, como han dicho algunos medios, porque hay 4.000 millones más que se han llevado las comunidades autónomas que esto se lo debían. Y así todo, y así todo, el otro día nos encontramos en el Parlamento con este dechado, bueno, este mentiroso compulsivo de Sánchez, diciendo nada más y nada menos que, bueno, que es posible que haya una recesión en Europa, pero España no va a entrar en recesión de ninguna de las maneras. Y allí que estaba Feijó, no se tiró a la yugular de él, porque Feijó es un blandito igual que Rajoy. Bien, miren ustedes, para que vean cuál es la situación. Alguien que no es nada sospechoso, porque es el AIREF, que es quien se encarga de estas cosas, y es el que miente menos en este asunto, acaba de decir que el tercer trimestre, el tercer trimestre, es decir, el trimestre que acaba en este mes de Sistente, es decir, julio, agosto y septiembre, España ha tenido un crecimiento negativo, del menos 0,2%, y este miserable de Sánchez decía que España no iba a entrar en recesión y que era la locomotora de Europa. Pero fíjese, don Jesús Ángel, es que del mes de septiembre dijo la semana pasada que las cosas iban tan mal, tan mal, tan mal, en este trimestre, perdón, en este mes, en este mes de septiembre, que vamos a caer un menos 0,4%, eso dicho por el AIREF. Pero bueno, como no le dijiste esto, no le saltaste al cuello de este canalla mentiroso y traidor de Sánchez. Es incomprensible. Y, bueno... Don Roberto, vaya terminando con este tema que vamos a otro que quiero... Pues nada, simplemente decir que el S&P y la BNP ya han anunciado que España entrará en recesión en el próximo trimestre que empezará dentro de unos días. Y que va a ser probablemente el primer o uno de los primeros países en el pelotón de cabeza que va a entrar en recesión. Don Roberto, quiero que me hable de la siguiente noticia. De ese golpe de mostrar a Globo, al parecer, deberá convertir en asalariados a más de 10.000 autónomos que trabajan para Globo. Ya se fue en su momento de Líbero y ahora pasa lo mismo con Globo. Si los riders, Don Roberto, están diciendo que quieren ser autónomos, que no quieren ser asalariados, ¿por qué viene Yolanda Díaz y le impone esto, le impone una sanción a Globo de 79 millones de euros y en definitiva pues un sector que es el de llevar comida o de traer cosas pues se va a sentir seriamente dañado porque eso va a repercutir también en los costes sobre el consumidor final. A subir los costes de los trabajadores, a aumentar los costes al final también de las personas que reciben esos productos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo primero, la vicepresidenta comunista, España es el único país de Occidente donde hay una vicepresidenta comunista que además es analfabeta, ¿eh? Entonces, a esta imbécil lo único que le importa es decir que se crea empleo, pero no va a conseguir crear empleo porque lo que va a conseguir es destruir 10.000 puestos de trabajo porque supongo que Globo, ¿eh? Dice usted, es que van a subir los precios, es que entonces dejarían de utilizar estos servicios. Por lo tanto, yo no sé lo que va a hacer Globo, pero bueno, ya son mayorcitos y sabrán hacer sus cuentas. De todas maneras, lo más probable es que haya 10.000 parados más. España, que es un país que tiene el doble de paro que la media de la OCDE y la media de Europa y que en paro juvenil es que nos salimos del dibujo porque es que tenemos que es el paro al que afectaría esto porque estas 10.000 personas son chicos y chicas jóvenes, ¿eh? Bueno, entonces, es que a estos les da igual que les da lo mismo porque son así y funcionan así. El problema vuelve a ser el de siempre. ¿Cómo es posible que esta gente siga votando comunista o socialcomunista? El otro día, y con esto termino, el 70%, había una noticia que decía que se había hecho una encuesta y el 70% de los votantes del PSOE está en contra de la subida de impuestos. Y entonces, la pregunta es, bueno, señores, si están ustedes en contra de la subida de impuestos y de la ruina de sus hijos y de sus nietos, ¿cómo siguen votando socialista? Es lo que no se comprende porque, a pesar de que el PP tiene una cierta ventaja, no muy allá, no para tirar cohetes, no como la que tuvo el miserable de Rajoy que nos engañó a todos, que barrió, literalmente, los comunistas y, mejor dicho, y los socialistas siguen teniendo millones y millones de votos. En Andalucía, donde han perdido y el PP ha conseguido mayor absoluta, han conseguido cientos de miles de votos. Bueno, es que esto no se explica, entonces, al final del día, puede que sea cierto el dicho de que tenemos el gobierno, que cada país tiene el gobierno que se merece. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros aquí en el Mundo Arrojo. Recibe usted un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque el indulto a señor Griñán cada día está más cerca. Lo cierto es que ahora lo tienen así un poco aparcado, ha habido 400 personas que han pedido el indulto, pero atención, que Vox ha hecho una propuesta. Aquellos que pidan el indulto, aquellos que pidan el indulto, pues que paguen 175.000 euros, que es lo que significaría dividir 700 millones entre 400 personas que lo piden. No sé si tenemos el vídeo, vamos a poner el vídeo de la diputada de Vox que nos hablaba de esto. El indulto a Griñán y el proceso de recaudación de firmas que se ha perpetrado este fin de semana para indultarle, se han encontrado políticos del PP entre los participantes, no sé qué opinión tiene usted y si le ha sorprendido. Pues mire, yo precisamente en estos días he puesto un tuit en redes sociales, no sé si lo he visto, y he hecho la siguiente propuesta. Todos aquellos que están firmando el manifiesto a favor del indulto, a Chávez y Griñán, que aproximadamente se anunciaba en prensa que eran unos 4.000, pues me parece muy sencillo, 700 millones dividido entre 4.000 a 175.000 euros. Cada uno de los que firma el manifiesto que aporte 175.000 euros y se devuelvan los 700 millones de euros robados. Me parece que es una propuesta bastante sensata y luego ya si eso, después que firmen si quieren. Efectivamente, Inés Cañizares tiene toda la razón del mundo. Tienen indulto, primero que devuelvan el dinero, que se ha robado a todos los españoles, principalmente los andaluces. Decían que el Partido Popular había hecho recortes cuando ellos habían robado 650 millones de euros de las arcas públicas para mantenerse en el poder, para prostituir las elecciones, para alterar el resultado democrático. Y ahora, Griñán, Griñán, si es que Griñán no se lo llevó. Ya, fue un colaborador necesario como la Copa Opino. Si él era el presidente y sabía que había una administración paralela, se lo habían dicho los interventores que estaba saliendo el dinero por todos los lados y él no levantó ni un dedo y además lo acentuó y se ha intentado ni colaborar con la justicia y ahora debe venir el santo varón. No, oiga, no, no, usted tiene que cumplir con las leyes. Ahora dicen que hay dos votos discrepantes, dos votos discrepantes. Ojo, hay dos votos discrepantes de la sentencia, pero el resto les ha condenado. Le han condenado sí o no, pero para justificar el indulto la señora George quiere hablar de los dos votos discrepantes. Venga ya, hombre. Es que esta gente, es que mientras ustedes duermen ellos están siempre tramando cosas diabólicas. para vulnerar la ley, para ver cómo se salta la ley, a ver cómo se sale con la suya. No son capaces nunca de hacer algo en condiciones ni de respetar nada en condiciones. Que se cumpla la sentencia y si no, estoy de acuerdo, que le den el indulto, pero que pague, cada uno que filme el indulto, que pague esos 175.000 euros. Y vamos al golpe de estado, amigos, se lo hemos dicho, se lo hemos adelantado a la editorial, pero es que ahora tenemos que hablar todavía más de ello. Lesmes planea dimitir el 5 de octubre tras entregar el Constitucional a la Sánchez. Atención a este pedazo de notición. Según ha podido saber el debate, tan solo dos días antes, el 3 del mismo mes y 3 tras la marcha del comisario de la Unión Europea, Lesmes tiene marcada en la agenda la convocatoria de un pleno extraordinario en el Consejo General del Poder Judicial en el que va a nombrar sin más dilación a los dos magistrados de cuota para el Tribunal Constitucional. Así las cosas, su marcha impondrá el completo dominio del Ejecutivo Socialista de Pedro Sánchez sobre la Corte de Garantías de Mayoría Progresista con su mando el vuelco del actual equilibrio de fuerzas llamada a decidir si tumba o no sus leyes más ideológicas. Además, si Lesmes cumple con su ultimátum dejará descabezado el Consejo General del Poder Judicial forzando su renovación inevitable. Un escenario en el que el Partido Popular que reclama el compromiso político de Sánchez para cumplir con las exigencias de Bruselas para que los doce vocales de la procedencia judicial sean elegidos entre sus pares, o sea, entre los jueces. En definitiva, amigos, se va a cumplir el golpe de Estado. Un auténtico golpe de Estado como ha dicho don Roberto Centeno. En la cara de todos Lesmes, según esta noticia, va a traicionar a la nación poniéndose de rodillas ante Pedro Sánchez. Es verdad que ha venido a Europa el comisario europeo a decir que el Consejo General del Poder Judicial hay que renovarlo, pero nunca de esta forma, de esta forma, rindiéndose a Sánchez. La renovación tiene que venir por una ley que se ajuste a la Constitución Española que dice que los jueces tienen que tener su propio gobierno y elegido por ellos mismos de los 20, 12 por los jueces y no por los partidos políticos que prostituyen la justicia pues teniendo el control del gobierno de los jueces, tanto unos como otros. Pero ahora Sánchez que ya da un pasito más adelante, Sánchez que va a dar un pasito más adelante y aprieta el acelerador para romper el régimen a ver si se quieren enterar nuestros queridos políticos que este tipo quiere romper el régimen y que no va a ser tan fácil que se vaya del poder a no ser que esto sea un auténtico caos porque hay que recordar que Sánchez cuenta con la aprobación de Europa, con los dineros de Europa de Van der Leyen y de Soros y mientras Europa siga comprando deuda pública cuando no, dijo que no iba a comprarla y Sánchez hubiera caído como sería lo normal cuando Europa le dio los fondos europeos a Sánchez sin control alguno amigos vemos que quieren sujetarle en el gobierno que les viene bien a los globalistas a esta Unión Europea de Chichinabo que este tiparraco siga y que siga actuando vemos como se está dando un golpe de Estado al Poder Judicial por medio del Poder Judicial y sin embargo los malos de que controlan los jueces es Polonia y Hungría no señores de Europa los que están dando un golpe de Estado en las narices de todo el mundo es Sánchez y el señor Lesmes si hace lo que va a hacer amigos si se rinde de esta forma dejará a España en manos de las hordas social comunistas totalitarias que gobiernan y que llevan a este país al auténtico caos vamos a seguir vamos a seguir y antes de seguir no sé si tenemos ya al otro lado al señor Villacorta don Javier ¿cómo está usted? hola Jesús buenas tardes viene tú don Javier después de esa gran manifestación que hubo el pasado sábado del expediente de Roviola nada más y nada menos de mil personas pues cuéntenos cómo están los ánimos porque bueno la cosa aunque fue un éxito de participación hay ciertas discrepancias ¿no? dentro del núcleo duro del expediente de Roviola sí parece que hay ciertas discrepancias bueno ya sabemos que Santi Roviola arrastra unas secuelas desde desde su ingreso en prisión y tal y bueno pero pero parece que la cosa sigue adelante porque lo cierto es que fue un espaldarazo de gente aquello que que era muy bueno comprobar cómo estaba la situación en cuanto al seguimiento y el apoyo por parte de muchas personas y parece que así fue o sea que que bueno de todas formas a pesar de las discrepancias lo importante es que allí se juntaron muchas personas entre 10 y 15 mil oficialmente parece ser que fueron 10 mil y y exigiendo la judicialización del expediente lo que llevamos diciendo en tantos programas eh Javier voy a leerte la siguiente noticia de tu amiga Begoña Gómez que dice que también sabe de agricultura y se inventa la nueva ruralidad y quiere asesorar para salvar al planeta dicen que Begoña Gómez es directora de la cátedra de transformación social competitiva regalada por la Universidad Complutense de Madrid es directora del máster sin tener titulación universitaria oficial en esa misma universidad pública y es experta en relaciones con eh eh bueno ciertos eh sectores marroquíes asesora online en LinkedIn para las empresas que puedan adaptarse y además eh es asesora en temas ecológicos bueno la señora mmm Pedro Sánchez pues aparte de eso cada vez que el señor Sánchez saca una ley cada vez que saca una ley esta señora saca digamos un escud diciendo que ella es experta en esa ley o sea Sánchez saca las leyes y ella luego por otro lado se lleva el dinero asesorando a la gente efectivamente bueno yo añado que debe ser experta en saunas porque le viene de le viene de familia pero la cuestión es que aquí del único que es experta de Begoña Gómez es de conseguir contratos de empresas que a buen seguro dirán vamos a contratar a esta chica porque es la mujer del presidente del gobierno entonces el negocio redondo y está cantado es decir vamos cualquiera que se crea el currículum o el historial o los vídeos que presenta Begoña Gómez pues es que viene de otro planeta aquí aquí lo que está funcionando es un nepotismo descarado la mujer de haciéndose de oro gracias a ser mujer de y vendiendo a todas las empresas la moto de que les va a asesorar en nada bueno las empresas evidentemente los que dirigen las empresas no son tontos y evidentemente saben que el único asesoramiento son los favores que se consiga gracias a tener contratada Begoña Gómez con el gobierno de Sánchez sin más o sea en España está funcionando el nepotismo el peloterismo y el enchufismo como nunca vivimos que parece la Rumanía de Chauchescuya además esta señora bueno está está relacionada digamos con con Marruecos con ese asesoramiento a Marruecos en el cual si se quiere hacer negocios en Marruecos pues tiene que hacerse por medio de Begoña Gómez si se quiere hacer negocios en en África tiene que pasar por Begoña Gómez una tipa que no tiene titulación y tiene una cátedra en la universidad computense bueno yo creo que el de Chauchescu por lo menos guardaba las formas estos ni eso o sea un tipo que dice que es doctor y la tesis ha sido plagiada y encima copiada aquí como decía dale César lo que es de César y dale Dios lo que es de Dios a esto les da lo mismo todo para ellos claro dicen que dos que duermen y nunca mejor dicho en el mismo colchón son de la misma condición cambiarían el control de la moncloa en su momento para para estar mejor comunicados de lo que están pero al final esto lo tenemos claro son son dos dos chupones por así decirlo que han llegado al poder a lo que han llegado estos han llegado al poder estén el tiempo en el que estén que estén para forrarse y les da igual todo porque además a esta sociedad parece importarles muy poco porque lo que estamos aguantando no se había aguantado hasta ahora yo creo que a ningún presidente del gobierno no hemos tenido ni siquiera Zapatero en sus buenos años ha sido tan descarado como lo está siendo Sánchez esto es el culmen del despropósito del descaro y del enriquecimiento absoluto ocupando el puesto que ocupa aquí no hay disimulo ya vamos a seguir porque quiero mostrarte el vídeo de oro del señor Adanero que ha dejado al señor Rufián sentado en su escaño y lo ha dejado prácticamente muerto decía el señor Rufián que la manifestación del pasado domingo en defensa del español pues bueno es que a mí me ha venido mucha gente de España a defender el español en España claro porque Cataluña es España y el otro le decía bueno no va usted a hacer apología del terrorismo a Navarra y al Vascongadas vamos a escucharle el señor Adanero el otro día el señor Rufián que habían ido personas de otros lugares de España a decir a los catalanes lo que tenían que hacer yo me siento afectado porque fui uno de los que estuvo allá a ver si ahora resulta que el señor Rufián y sus amigos pueden ir a Pamplona a manifestarse en contra del autogobierno de Navarra en el Averrioguna con sus compañeros de Bildu a decir que todos los navarros tenemos que formar parte como una provincia más de la comunidad autonavasca y yo no voy a poder ir a Barcelona a defender a aquellos que defienden el español como lengua vehicular hasta ahí podíamos llegar solo faltaba ya sé que ustedes están muy reñidos con la libertad pero hombre por lo menos disimulen un poco disimulen un poco y mire yo lo que viene esa manifestación porque al final uno pues puede ir y hablar con mucha gente allá es la oportunidad que tiene y vi a muchas familias que estaban indignadas por ver como cortan el sonido señor Javier Villacorta ¿qué opina de todo esto? Bueno lo primero que opino es que si Rufián hubiera cumplido su promesa y hubiera estado en el Congreso 18 meses como prometió estar no recibiría los repasos que recibe habitualmente ¿qué opino? pues que el Carlos García Danero tiene toda la razón porque resulta que tener que estar defendiendo en el propio territorio español el uso de la lengua oficial de que tenemos en España que no es otra que el español tiene narices cuando tenemos encima nosotros un instituto Cervantes que va fomentando el uso del español por todos los países del mundo y Rufián sencillamente lo que quiere lo que quiere es que que le dejen de atacar en Cataluña con aquello de Charneo y esas cosas que lo lleva fatal yo le diría a Rufián que se vuelva a su casita tal y como prometió y así se ahorra pasar bochornos como el que le ha hecho pasar este señor es lo que es lo que le puedo decir vamos a seguir porque quiero mostrarle un vídeo del nuevo gobierno de Andalucía concretamente del consejero de presidencia Antonio Saeb donde bueno aquí en este programa yo lo digo abiertamente estamos en contra de la gente de la agenda 2030 nos parece que es una agenda diabólica y que pretende destruir directamente el mundo lo digo así pero desde aquí también se han apoyado a los partidos de derechas tanto al Partido Popular como a vos y nos quedamos muy sorprendidos cuando el señor Saeb dice lo siguiente escuchen quiero trasladarles el compromiso del gobierno de Andalucía con la agenda 2030 y mire tengo la responsabilidad ahora precisamente de la coordinación dentro del gobierno de esta agenda 2030 ya les puedo anunciar que próximamente vamos a constituir una novedad destacada dentro de la organización del gobierno para el impulso de la agenda 2030 que va a ser la constitución de una comisión delegada para el seguimiento y el impulso del cumplimiento de la agenda 2030 es una novedad importante que además va a presidir el presidente de la Junta de Andalucía y que por tanto desde el liderazgo del presidente de la Junta de Andalucía se va a hacer de motor del impulso y el cumplimiento de los objetivos que nos marcan a todos que impulsado por Naciones Unidas pero que Andalucía asume de principio a fin vamos desarrollando quiero yo me quedo totalmente sorprendido se hace que supuestamente un partido conservador un partido que defiende principios cristianos estoy de acuerdo con una agenda globalista que hace apología de los movimientos LGTBI de la eugénesis de bueno de que no podamos comer carne de que no tengamos nada y al final usamos el elito o sea la agenda 2030 lo que está diciendo básicamente que en el 2030 no tendremos nada y seremos felices es casi un pensamiento pro comunista me quedo totalmente descolocado hasta que punto hay ese seguidismo ante este pensamiento globalista estúpido y destructivo bueno tú te quedas descolocado Jesús porque eres muy buena persona y muy bien pensado y esperas demasiado de la gente eso es lo que te pasa pero hay que recordar y yo voy a ser más políticamente incorrecto hay que recordar que este PP ahora lo lidera un señor que se llama Alberto Núñez que ha hecho todo lo que ha hecho a lo largo de estos tres años incluso pretendió hacer un tipo de ley por la que las personas que no se hubieran administrado eso que todos sabemos pasaran incluso a campos de concentración si daba positivo lo llamaron la famosa ley Auschwitz yo creo sinceramente que Alberto Núñez Feijó es el recambio globalista que se está buscando a Pedro Sánchez en el gobierno Alberto Núñez Feijó es la cara B de la o sea la cara B de la misma moneda en la que pertenece Pedro Sánchez otro seguidista del globalismo y no ha dejado de demostrarlo a lo largo de estos últimos meses en Galicia lo que ha hecho por otro lado el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno es esconder la patita hasta que ha conseguido una mayoría absoluta y cuando ha conseguido la mayoría absoluta ha hecho lo mismo que se espera de él tanto dentro del partido como de quienes le mandan porque yo cada vez estoy más convencido que ni en el PP ni en el PSOE mandan los que creemos que mandan entonces nos encontramos con dos caras de la misma moneda para vendernos lo mismo entonces nos encontraremos con que en unas futuras elecciones probablemente gane Alberto Núñez fijo pero sus amos los que tendrá encima serán exactamente los mismos que tiene Pedro Sánchez es decir lo que vamos es a darle un pequeño lavado de cara ante algo impresentable que no se podría creer nadie en España que fuera que Pedro Sánchez repitiera como vencedor en unas hipotéticas elecciones ya llegados a este punto no puedes confiar en nadie ni creer en nadie de estos dos grandes partidos políticos o dos partidos políticos grandes más bien don Javier Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo un saludo al rojo reciba usted un fuerte abrazo y cuídese mucho otro para ti Jesús buenas noches buenas noches y amigos antes de irnos a la publicidad permítame darles un consejo porque ahora después del verano que nos hemos pasado pues que mejor que empezar a hacer un régimen y con quien mejor con Naturhaus porque en Naturhaus te ayudan ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano y solicítalo online en tres subes dobles naturhaus.es ahí lo tienen ustedes amigos llamen ahora a Naturhaus y empiecen su régimen para tener un cuerpo sano y en condiciones nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque viene José Antonio Vera viene Rubén Tamboreo para hablar de la guerra abierta en Vox esa guerra declarada entre Santiago Bascal y Macarena Olona ¿cómo empezó la guerra? pues empezó un 31 un 31 de julio del 2020 cuando Macarena Olona dijo que se iba de Vox por motivos médicos al parecer esos motivos médicos no eran tales sino que verdaderamente Macarena Olona quería volver a Madrid y además tener un puesto en el Consejo Nacional Ejecutivo de Vox repartir el bacalao pero ¿qué pasaba? que esas tres familias que hay en Vox tanto Abascal Los Espinosa como Smith no querían a Macarena y lógicamente se ha desarrollado una auténtica guerra civil sin precedentes que le vamos a contar todo 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 aquí porque si no se lo contamos nosotros no se lo va a contar nadie todo ello después de la publicidad no se lo contamos no se lo contamos que sigas se lo contamos no se lo contamos Gracias por ver el video.